Bueno, sí, deseando la programación de una manera muy especial, este mix musical para la gente de España, Puerto Rico, República Dominicana y Estados Unidos. Dice así, desde chiquito pensaba, viví bien acomodado, tenés todo lo que quería, que no fuera tan bajado. La vida viví enseñado, y tiene muchas sorpresas, y todo lo he encargado, por esta mala cabeza. Rosa David Hernández, seguimos seteados aquí en esta presentación especial, en este mix de bachatas, de la bazonga, que sigue cantando ya en ella. Para ti, traicionera, la bazooka, el sencillo, he decidido alejarme de ti, ahora mismo me marcho bien lejos. Yo ya no puedo seguir junto a ti, porque tú eres un amor traicionero. Yo ahora me voy para otro lugar, me buscaré otra mujer que me quiera, y estoy contigo, ya no puedo estar, porque tú eres mala y muy traicionera. Traicionera. Y dispara una cualquiera. Traicionera. A la gente, a la mujer traicionera. Traicionera. No te quiero ver, vete pa' afuera. Traicionera. 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 Eres mala y una cualquiera. Traicionera. ¡Papá! ¡Papá! ¿Pero por qué me hiciste con tantos oídos? ¡Ahí sí! ¡Y seguimos! Con este swing de bachatas por las rayas. Continuando con este swing de incendio de la bazooka, que nadie se detenga de ahí, que sigan bebiendo su traguito aquí, de una manera muy especial en este mix. Bachatas por las rayas, con el tipo que más sabe de esta vaina. Dígaselo a Dios que sí. Que sí, que sí, que sí. Una bachata mía, inédita. Con mucho swing. Oye, DJ Magia. Esta bazooka, papá. Con toda swing ahora. ¡Ah! ¡Esto se paga! ¡Oye, hombre! ¡El que no copia! Señores, yo vivo bien. No se metan con mi vida. Déjenme seguir bebiendo. Que esto es con la plata mía. El dinero que me dejo. Ese me lo gano yo. Y si yo me doy mi humo, ¡no fuego!